Eso, eso que se ha dicho aquí que hace Miguel Jara, eso que ha dicho aquí su hijo Gustavo, eso que hace Luzbelnia, esto que hago yo, que hacen mis hermanas y mi hermano, esto que hace mi señora, tiene que ver con el origen, tiene que ver con el principio, con la enseñanza que recibimos en nuestros hogares de gente pobre, humilde, atropellada, discriminada y que sin embargo nos inculcaron aquí, en lo más profundo de nuestro cerebro y de nuestro corazón, el deseo de servir, la necesidad imperiosa de ayudar al que necesita una palabra de aliento, al que necesita una oportunidad para salir de la pobreza. Por eso, por eso, por eso vecinas, esta noche, esta noche aquí en Cañete me embarga la emoción. Ustedes dirán, ¿cuántas veces el doctor Mesa ha hecho uso de la palabra? Muchas veces, desde cuando estábamos con Miguel en el liceo o en la escuela primaria, desde los tiempos aquellos que jugábamos en clubes deportivos y pateábamos una pelota de trapo lleno de barro en las humildes poblaciones donde vivíamos. Tomamos caminos en la vida aparentemente distintos, pero no es así, porque las ideas de Miguel y las mías son las mismas porque nuestros padres nos enseñaron lo que hoy pretendemos devolver. Resulta que a través de becas y de oportunidades que tuve en la vida, llegué a ser médico. Con el compromiso que me enseñaron mis padres, ayudar a aquel que lo necesita, no cobrar nunca una consulta privada porque nunca tuve consulta privada. Y ustedes dirán, ¿qué médico más extraño? Vivía pensando en lo que ha dicho aquí el doctor Vergara, pensando en que los conocimientos que uno adquiere como médico son para ayudar y no para enriquecerse. Que basta con el sueldo que se gana en los hospitales o en las postas rurales donde he trabajado para parar la olla y dar gracias a Dios por poder hacerlo. Entonces, ¿cómo podía yo faltar, queridas vecinas y queridos vecinos, amigas y amigos de Cañete? ¿Cómo podía yo restarme esta noche tremendamente importante para Miguel, para su esposa, para su familia, para ustedes y también para mí? Y esto lo he dicho yo, en mi partido, antes de venir acá. He comentado en mi partido que no podía faltar a esta cita de un hombre independiente, pero independiente porque no milita en un partido político, pero caramba que tiene un compromiso social tremendo, más grande que el de muchos que militan en distintos partidos para enriquecerse, para salvar adelante sus pretensiones personales. Y cuando la dirección nacional del Partido Radical supo ante ayer que yo iba a estar aquí esta noche, me dijeron que estaba bien. Porque ser radical o ser progresista o tener estas ideas que ustedes tienen, en este tremendo arcoíris que veo esta noche, desde el Partido Socialista, aquí hay demócratas cristianos que también he conversado con ellos, aquí hay también gente del Partido por la Democracia, hay compañeros comunistas, hay humanistas, ecologistas, independientes, aquí está la realidad de la nueva política chilena. No es necesario firmar una ficha de un partido para querer cambiar las cosas, para unirlos a todos. Este voto de Miguel Jara sí que une a Cañete, une a todos Cañete. Y por lo que les conté al principio, no me cabe la más mínima duda que Miguel Jara encarna todo el pensamiento, el sufrimiento y el deseo que tenía su padre, Sejimundo Jara Ruiz, de cambiar las cosas para mejor en este mundo. Y yo encarno los mismos pensamientos del padre, de él y del mío, Esteban Mesa Soto, que en paz descanse. Por eso, estamos aquí esta noche, para rememorar y para honrar la memoria de nuestros viejos, de nuestros antepasados, como lo hizo el Peña hace un rato, como lo hace cada uno y cada uno de ustedes, cada vez que se acuerda de esos seres queridos que no están con nosotros. Ellos nos enseñaron a ser personas, ellos nos enseñaron que es más lindo dar que recibir. A Miguel le ha ido bien, con su trabajo, con su inteligencia, con su emprendimiento. Y yo me alegro mucho. Y yo sí que conozco a cientos de personas que he ayudado en todo Cañete y en el resto de otras comunas también. ¿Por qué lo hace? Porque es una condición humana que no se puede borrar, contra la que no se puede luchar. Y por eso llamo hoy yo a la gente de Cañete que está aquí expresando su solidaridad. No descansen. Salgan a las calles, recorran los cerros, los valles, las montañas, las casas, las amistades y díganle que el cambio es posible. Que ya no son tiempos de partidos políticos necesariamente. Que ya es tiempo de buscar quien mejor nos interprete. Que ya es tiempo de elegir a quien de verdad nos puede traer la esperanza, nos puede traer la solidaridad, la fraternidad, la cordialidad, el amor, el cariño con el que debe vivir una comuna. Y esa persona indudablemente de la cual guardo los mejores recuerdos de siempre se llama aquí en Cañete Miguel Jara Sánchez. Probablemente mi presencia va a molestar a alguien. Probablemente mis palabras que salen del corazón del piuque van a herir algunas sensibilidades. Pero yo tengo los pantalones bien puestos y yo sé dónde debo estar y con quién debo estar. Como lo hago en mi distrito allá en el 52 desde Curarregue hasta Queule desde la frontera argentina hasta nuestro océano pacífico. Allí también estoy con los peñis. Y por cierto cuando se trató de elegir candidatos y candidatas aconsejales de los 17 que llevo allí en mi distrito 7 son hermanos del pueblo originario mapuche a mucha honra y de esos 17 también hay unas 8 mujeres representando las aspiraciones de justicia de la mujer chilena. Por eso creo que estamos en la senda correcta uniéndonos haciendo de Chile un país multicultural reconociendo constitucionalmente la existencia de los pueblos originarios ¿cómo no voy a estar decidido a hacer lo que mi padre y tu padre Miguel soñaron? Si ahora veo que es posible aunque ya hayan pasado tantos años tú has sido el primer empresario que apoyó el proyecto de ley para entregar un impuesto que favorezca a las comunas donde se enriquecen las empresas forestales. ¿Qué cosa más extraña me dijeron en Santiago ¿cómo es posible que usted diputado Mesa busque un impuesto del 4% para todas las empresas forestales depositen ese dinero de sus ganancias en las comunas donde ellos destrozan los caminos los puentes y además explotan a muchísima gente? y yo me sentí orgulloso de señalarles que una de las personas que realizaba un trabajo permanente con las empresas forestales que se llama Miguel Jara estaba de acuerdo con ellos y no solo estaba de acuerdo sino que me apoyó en este empeño y probablemente dentro de poco se ha aprobado este impuesto ojalá en la próxima reforma tributaria y de esa manera Cañete recibirá y Dios quiera en la alcaldía recibirá también esos recursos que irán en directo beneficio de los pueblos más abandonados de los sectores más tristes que tenemos en la zona y hablando finalmente de la necesidad de una candidatura a vecinas y vecinos de una alcaldía de puertas abiertas donde no haga falta pedir audiencia ahí estará Miguel Jara una alcaldía donde usted llegue y sea atendido por orden de llegada y no tenga que besar el anillo de quien está allí para poder ser atendido y resolver sus problemas una alcaldía Miguel donde no haga falta preguntar que partido el que le trae aquí a usted por qué iglesia llega a usted a Dios si a fin de cuentas tú y yo hemos sido educados en el servicio público sin necesidad de pedir a nadie ni el voto ni el apoyo ni preguntar cuál es la iglesia por la cual llega Dios o cuál es su partido político todas y todos somos ciudadanos y somos hijos de Dios todas y todos tenemos los mismos derechos todas y todos tenemos la necesidad tremenda de que en la municipalidad de Cañete se alce por fin una voz de justicia una voz de libertad una voz que mejore la salud una voz que mejore la educación que mejore la cultura que traiga más trabajo y que a fin de cuentas haga que todos todos los habitantes de esta comuna se puedan mirar a los ojos y decir vale la pena vivir aquí vivir aquí en Cañete porque hay en la municipalidad una autoridad que es para todos y para todas y no solo para un grupo de amigos adelante con fuerza Miguel que vamos a ganar por la encandía por la memoria de nuestros padres y con tu empeño los radicales de Cañete querían mirar bien lo que están haciendo y situarse al lado de una candidatura y de un alcalde que va a ser el alcalde de las transformaciones más importantes de la comuna muchas gracias un aplauso un aplauso para nuestro gran amigo el diputado Mesa don Fernando Mesa el partido radical su partido